Sí, bueno, el trabajo se está realizando también desde el área de Parques de Educación Ambiental, de Parques Nacional Lago Puelo. Estuvo Julián Torres a cargo de la charla y en conjunto con Medio Ambiente, nosotros lo que hicimos fue difundir un poco la convocatoria para hoy y básicamente lo que se habló fue el éxito que tuvo la campaña y que está teniendo la campaña de ellos de Lago Puelo con regreses con sus residuos, que bueno, adhirieron todos los municipios. Y la idea principal es que el turista o los visitantes y también los pobladores traten de no generar basura o dejar basura en lugares donde por ahí la recolección es difícil. Así que bueno, tuvimos, por ahí no fue tanta gente, pero lo que queremos comunicarles es que el 28 de junio, que es el Día Mundial del Árbol, se va a realizar una limpieza en la Ruta 40 Norte, que nos vamos a encontrar en el campo del INTA, sobre la Ruta 40, para poder ir haciendo la limpieza y llegar hasta acá, hasta la Secretaría de Medio Ambiente y bueno, y ahí los vamos a agasajar a todos los que nos ayuden a limpiar un poco el lugar. Esta campaña se está haciendo también en diferentes lugares de la comarca, así que ahora nos toca a nosotros. Ya hubo una limpieza en Ebuchen y bueno, y así, después por ahí le vamos a acercar el calendario de las limpiezas en diferentes lugares de la comarca. La idea es que se sumen todos los vicinos que nos estén viendo en estos momentos. Sí, la idea es esa y también que no se sientan frustrados aquellos que por ahí hacen el reciclado en su casa de separar los residuos, que si bien por ahí en el camión recolector por ahí se ve que se lleva todo, se está tratando desde el municipio de lograr la separación, así que los incentivamos a que sigan haciendo la separación. Recordanos entonces el día, el lugar y el horario de esta convocatoria. Es a las 10 de la mañana, igualmente vamos a mandar las invitaciones por correo electrónico y también a los medios, así que el 28 de junio que es jueves a las 10 de la mañana en el campo forestal del INTA que está sobre la ruta 40 hacia el sur.